Bueno, vamos a empezar la pregunta, lo que sería la 5.5, que sería, bueno, pues el funcionamiento, antes de empezar con el funcionamiento, ¿cuál vamos? ¿me voy a la 5.5? Vale, pues entonces 5.4, vale, bueno, pues 5.4, igual, es que no tengo aquí el surma de la anterior, entonces, la 5.4, bueno, funcionamiento de la empresa, bueno, pues la empresa, luego hago el dibujo para que la es, la empresa se considera un sistema, es un sistema, porque todas sus partes interactúan entre sí, vale, sí, porque todas las partes, todas sus partes interactúan entre sí, vale, entonces, esto quiere decir que las partes, que son llamados subsistemas también, que dentro del mundo de la empresa son lo que sean departamentos o áreas, pueden ser departamentos, 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 sí, o áreas, acuérdense que habíamos hablado de tipos, distintos tipos de áreas en la empresa, y lo que hacen es, pues, por un lado, reciben información, reciben información, y luego realizan su actividad propia, pues unos fabrican, otros cogen materias primas, otros almacenan, otros lleven la contabilidad, vale, cada uno que usa su actividad, y luego, su actividad propia, y luego, importante, porque eso no lo hace siempre, transmiten la información, vale, y esto, información, esto es lo que produce, tiene una cosa que se llama sinergias, lo que explico ahora, sinergias, con G, bueno, sinergias, lo que quiere decir es que, si una persona, por ejemplo, imaginaos, una persona, puede mover 5 kilos, o 50 kilos, la sinergia quiere decir que dos personas pueden mover más de 50 kilos, vale, más de 50 kilos, porque hay colaboración, a ver, de un ánimo, a ver, transmiten la información, lo más atrás, ahora, entonces, todo esto, produce una serie de sinergias, y sinergias quiere decir, para que lo entendamos, si una persona puede mover 50 kilos, dos, puede mover más de 50 kilos, porque colaboran entre ellos, si no se produce sinergia, si no existe sinergia, pues, evidentemente, esto no ocurre, y hay colaboración con lo que la empresa, diría, no, vale, hay una, hay una familia, que, yo la de, el león, copia, apuntes, por favor, eh, vale, eh, la que, la que lleve, el león, los cuatro toros, que hay un, un león, y cuatro, cuatro toros, en el tral, entonces, el león quiere, jalarse a cada uno de los toros, pero, cada vez que ataca uno, les van los otros tres a defenderlos, entonces, ataca a otro, van los otros tres a defenderlo, y ataca a otro, van los otros tres a defenderlo, y ataca al otro, van los otros tres a defenderlo, entonces, eh, dicen, claro, yo, si voy a atacar a uno, los otros van a defenderlo, entonces, voy a morir en el andro, entonces, habla con un zorro, y los zorros, el personaje, los zorros de los fables, es siempre un personaje astuto, y malévolo, y tal, entonces, dice, no te preocupes, que, si, cuando, tú mates al zorro, al no, perdón, a un toro, le das algo de comida, algo de carne, yo voy a conseguir, eh, que cuando te hagas esa una, los otros tres no respondan, ¿no? Entonces, dice, bueno, yo veo lo difícil, pero, si lo consigues, pues, no te preocupes, que, parte de, del toro, pues, yo pa' ti, ¿no? Entonces, el zorro acercase a un, a un, toro, y dice, es que aquellos otros tres, cada vez que tú estás aquí pastando, hablan mal de ti, y, dicen que, yo soy un orgulloso, que, yo soy un engreído, va otro toro, y dice lo mismo, aquellos, cuando tú estás aquí pastando, dicen que te coge siempre, la mejor zona del trao, que pases de los demás, que, va el otro, al tercero, y dice lo mismo, ¿no? No es el tercero, que, que yo soy un caradura, que, te aproveches de ellos, que solo, cuando el león ataca, a los demás toros, tú, yo soy el último que yo eres, y tal, y al último llega, y dice lo mismo, ¿no? Aquellos tres dicen que yo soy sinvergenza, que, te aproveches de ellos, que coge siempre los mejores pastos, que no sé qué, entonces, ¿qué ocurre? Cuando, ya Dios le dijo a todos, a lo mal de todos, pues, el zorro dice, ahora vete, y ataca a uno, que ya verás como, los otros tres no van a defenderlo, entonces, bueno, pues, el león, va con cierto nivel, porque dice, van a tener un viaje con otros viajes, y van, van a ver, pero cuando ve que se va acercando, al otro toro, al toro, y que, los demás no, van a defenderlo, pues, van a hacer, y, los otros tres, cada uno por su sitio, no, entonces, el zorro, bueno, pues, va ahí, cobra la parte correspondiente, va, a la semana siguiente, cuando corresponda, porque tiene hambre, ataca a otro toro, nosotros dos hacen lo mismo, y así sucesivamente, hasta que acaba con los toros del trae, ¿no? Y, a su vez, el zorro, pues, va sacando también, eh, disfrute de esa situación. Hay otra familia también, que viene la de la rama, y el, y el, escorpión, que también trata de, y, pues, esos sinergios de colaboración, ¿no? Bueno, pues, hay, un, un escorpión, que quiere pasar, de un lado, a otro, un río, y, claro, no sabe nadar, sabe que si, además, cuando pesan mucho, pues, que se intenta pasar el río, que se va a dar. Entonces, hay una rama por ahí, un abando, y llama, y dice, Ramírez, Ramírez, vas a sumar a otra parte de la villa. Y, dice, ya no, porque, vas a matarlo. Dice, no, no, por Dios, porque si te mate, eh, yo no puedo pasar. Dijo, no, 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 porque tú, cada vez que tal, piques, a, a quien se acerca, que tal, que no, que no, porque tú darte cuenta, que si, que si te mato, algo muy violento. Entonces, bueno, la rama pica, pica, acere, y cuando están a mitad del río, pues, el escorpión pica, muere, y cuando se están hundiendo los dos, dice, ya, la rama, pero bueno, tú no te das cuenta, que, con esto que hiciste, mates de mí, pero tú mueres también, lo que entesta, es mi naturaleza, es mi naturaleza, bueno, eso quiere decir, que muchas veces, el egoísmo, de algo, incluso a muchas personas, y al ser egoísta, lo que puede hacer, es que las empresas se vayan, como puso ahí, pues, a la chingada, que dicen los mexicanos. Hay que colaborar, porque, eh, si no colaboramos, la empresa, eh, se hunde, las situaciones como las que tenemos hoy en día, de, bueno, pues, de riesgo, de pandemia y tal, pues, hay que colaborar más todavía, ¿no? Hay un caso práctico, que yo tengo ni por casa, de cuando yo era la curso, ese de, de empresa, que, bueno, pues, ya, la verdad es que lo hagamos un día, y hay un, que se llama Business Day, un juego de gritos, en el que hay un tío, que se llama Jorge, que yo represento, el jefe de un departamento cualquiera, entonces, hay, eh, el orgulloso, el egoísta, eh, y, para la gente, conmigo la gana, y, entonces, hay una película española, que se titula El Jefe, que yo, ese 2018, y yo también, eh, reflejo en uno de estas situaciones, ¿no? Cuando uno ve, se cree que es el mejor, que, que solo sabe el todo, que los demás, bueno, pues, es Tampa Servini, que, que trata, sobre todo, a los que son, de otra ONU, a las mujeres, tratarlos muy mal, y, yo soy yo, bueno, pues, una forma muy mala de actuar como, como jefe de departamento, o como jefe de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que detectase, que detectase, un problema, en la empresa, y, 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 el mejor gesto, dice, no, 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 los chicos del departamento, son otros departamentos, los que tienen este problema, yo, el problema, sí, en otro departamento, yo, mi chaval, mi equipo, trabaja bien, entonces, ¿qué ocurre? que, hacen un estudio, contraten, a un asesor, externo, y demuestra, eso, que el fallo, estaba en el departamento, en el que, el jefe del departamento, yo, el tal Jorge, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que como, el problema del departamento, de él, y esta persona, de toda su mente orgullosa, y no, yo colaborador, no, por eso, que, jefe, de grupo, del SP, área, fue, eh, el mando intermedio, que tengo, y él, que me trae información, y me apunta a las cosas, nunca, nunca me culpa del, ¿no? O sea, nunca, aporta, eh, al grupo, siempre, va en contra de, lo que dice el grupo. ¿Qué ocurre? Que, claro, el jefe de la empresa, llamaba a capítulos, el voto, y yo soy el jefe de la empresa, entonces, para venir, lo vale, ¿no? Tienes que, que detectar, a ver dónde está el problema, y, solucionarlo, entonces, yo he hecho a no sé quién, yo he hecho a no ser mal, entonces, claro, hay dos opciones, o lo haces a él, o haces algo, ya que, bueno, pues, como el jefe de la empresa, entre, el que conlleva es el razón, y la empresa funcione bien, ¿no? Esto es lo que quiero decir, que siempre, el funcionamiento, también, de los grupos, sociales, o de las personas, tiene que ser altruista, y colaborador. Y esto, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando explico, economía, cuando explico, sobre todo el funcionamiento, de las empresas, yo siempre, gasto la broma, si bien, al principio de curso, ¿no? que, que yo, lo que explico, desde el punto de vista, de la empresa, te lo he explicado, desde el punto de vista, de las relaciones personales, ¿no? Claro, ahora, con gente de secundaria, de la chile, bueno, tampoco yo, la broma, cuando trabajaba, dando cursos de empresa, en Balmador, en un centro de la empresa, y tal, que siempre, era gente mayor, gente adulta, que, no, pues, los juegos, te lo hacemos, ¿no? Y al final, yo me he sacado abajo, porque siempre, podría explicar, esto, desde el punto de vista, de las relaciones personales, ¿no? O sea, vosotros, los jóvenes, y sabéis que cada poco, en casa, alguien, en televisión, que es, no solo de jóvenes, sino de gente mayor, que, pues, júntense de segundo sin mascarilla, o, por ejemplo, el tema de los vacunes, ¿no? Están llegando vacunas, y hay gente que se nos está poniendo, antes que, bueno, pues, esos son comportamientos, antisolidarios, y egoístas, que, en el fondo, lo que van a hacer, bueno, pues, ya sabéis que nos está el tema de la pandemia, ¿no? Hay sitios donde, donde, pues, los cambios de uso, están, pues, supersaturales, eh, quienes están peleando, en primera, en primera, fila, contra el dicho, pues, no están pidiendo vacunarse, porque hay gente que se, que se, que se cola, cola delante de ellos, ¿no? Alcalde, curas, consejeros, no sé qué, bueno, pues, eso, evidentemente, son comportamientos antisolales, ¿qué hace? ¿qué puede hacer esto? ¿qué puede hacer que, a lo mejor, los médicos, caigan, y, a ver después, quién tira pa'lante por esto, ¿no? Pues, esto es una forma de explicar, el funcionamiento, de las señoras, con las empresas, ¿no? Entonces, importante, eh, toda la información, toda la información, ¿qué? bien, recibo, o, genero, toda esta información, que no me puedo quedar con ella, vale, no puedo ser el rato y decir, ah, esto es el mío, y tal, no, no, esto tengo que transmitirlo, uno, a mis trabajadores, a mis compañeros, a mis compañeros, es decir, y al resto de la empresa, ¿vale? ¿por qué? a mis compañeros, y al resto de la empresa, ¿no? ¿por qué? porque si yo me quedo con algo, si yo me quedo con información, si yo no hago esto, si yo no transmito, si yo no transmito, bueno, pues, la empresa la queda coja, si, si, tranquilamente queda coja, ¿por qué? porque no va a conocer datos, no conoce datos, y no puede actuar, vamos a verlo, eficientemente, o, podemos poner realmente ok, ¿no? entonces, el trabajo con información, y algo que no vale, ¿no? o sea, la transmisión, la información, y seguramente lo dices, al final, yo puedo, ¿no? o sea, esto ya, volvemos otra vez, a que yo puedo explicar, desde el punto de vista, de las relaciones personales, ¿puedo pasar? no, nada, tranquilo, que voy a perder, o sea, vale, la información, la información, y esto por favor, atendeme, la información, siempre, es, poder, vale, si, la información es poder, dentro de la empresa, y fuera de la empresa, vale, entonces, si, salimos del mundo de la empresa, y no tengo personas, por un lado, que no están, informados, que no tienen información, no informados, que, no tienen datos, aquí arriba, no están informados, no están informados, no tienen datos, procesados, si los tienen, no saben, usarlos, lo que se llama procesarlos, ¿no? o no los entienden, no los entienden, no saben usarlos, no saben usarlos, los verdes verdes, también, sí, no los entienden, evidentemente, no tienen, formación, educación, si queréis poner, no quiero decir que sean, que no están educados, exactamente, educación, lo que se llama, educación, educación, reglada, pues, van a ser, personas, fácilmente, podemos decir, engañables, engañables, ¿eh? vale, engañables, ¿qué está pasando hoy en día, con, con los negacionistas? ¿con los negacionistas? bueno, los negacionistas que, del, de, del Covenc, dicen que yo te mentira, salen y manifiestan, ese por Madrid, eh, ahora menos, 300 o 400, se han empezado a dormir, ahora son 300 o 400, sin mascarilla, dicen que yo te mentira, que son todos los gobiernos, que nos quieren meter en los latinos un chip, pa, 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 esos cohesos, evidentemente hay alguien que lo mueve, alguien, que le dice que yo te mentira, Pues, de alguna manera, pues, hay aquí un momento que está en España que está montado por un tío que dice que tiene un producto que yo elegía para que la gente lo tome, que ya tuve varias veces denunciado por los colegios de México, y luego hay otro que hay un profesor de yoga que vende yogures y cosas así, que yo como la gente te dice que tira cánceres y enfermedades con estos coches sin que vayas al médico, ¿no? Entonces, que estos son muy peligrosos porque, bueno, pues, las personas que están muy perjudicadas, y ya no es solo en el mundo de la empresa, sino en las relaciones personales, ¿no? Bueno, para acabar con el esquema este de que la empresa hay un sistema, un formato de sistemas, vamos a hacer un pequeño esquema, como decía, bueno, pues, aquí imagino que tenemos que hacer una empresa, empresa, esto sería una empresa, que sería, como decíamos, un sistema, ¿vale? Bueno, estaría dentro de, vamos a ponerle en verbo, una cosa que decíamos que era el entorno, acordaros que habíamos hablado del entorno, que sería lo que se llama suprasistema. Suprasistema, todo lo que está por encima del sistema, ya más es suprasistema, ¿no? Este sería el sistema y el suprasistema. Y luego dentro, vamos a ponerlo en azul, pues, habría departamento, un departamento que llamamos, perdón, sí, departamento A, vamos a poner, vamos a poner el departamento B así, departamento B, este sería, por ejemplo, el departamento, departamento C, vamos a poner un rombo, el departamento, departamento B, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, vamos a ponerlo en, en, en una, en una red, para que se vea mejor. La empresa recibe información del exterior, esta información, pues, así de, la traslada a cada departamento, ¿no? vale, esto sería la información inicial la empresa en los departamentos internamente trabaja con esta información y a la vez produce información, vamos a ponerla por ejemplo en este verde claro que pasa a otros departamentos tiene que pasar a otros departamentos y está lo mismo lo mismo esta es lo mismo y esta haría lo mismo claro pero a la vez estos departamentos lo pasen a la propia empresa o sea, vamos a hacer así una flecha para que se vea que todos los departamentos lo pasaría a la propia empresa bueno, esto es bien para que se vea que y la empresa devuelve información al entorno vale, o sea al entorno perdón, al entorno a lo que lleve el supersistema o sea, hay un supersistema que sería el entorno exterior hay sistemas de la empresa y los departamentos son lo que llaman los subsistemas vale, entonces es un funcionamiento de la empresa dentro del entorno en que no funciona la información vale, bueno, ¿hay una duda? no entonces vamos a bueno, ¿pero? bueno, voy a dejar que cualquier sentido de la duda vale dime no, no gracias gracias